¿Siempre te ha gustado el mundo de las flores? ¿Quisieras aprender a realizar arreglos florales desde cero paso a paso? ¿También saber cómo emprender tu propio negocio y vivir de lo que te apasiona? ¿Sabías que adquiriendo estos conocimientos puedes emprender tu propio negocio en el mundo de las flores y vivir de esto y sacar una alta rentabilidad? Esta oportunidad es para ti. En este curso online vas a aprender a realizar arreglos florales desde cero paso a paso. Yo te guiaré para que tú puedas realizar a través de muchas técnicas de tu conocimiento acerca de las flores, el cuidado de las flores, cómo hidratar correctamente el oasis, cómo manejar también el tema de proveedores, cómo manejar clientes. Quisieras ya tener formatos de los cuales tú puedes utilizar para poder sacar costos de lo mismo, o poder sacar presupuesto y que en realidad sea un negocio rentable para ti. Aprenderás a realizar varios arreglos para varias ocasiones en donde tú puedes proyectarte y sacar una alta rentabilidad. También podrás trabajar si tú deseas, emprendiendo tu propio negocio online, puedes trabajar también si tú deseas empezar tu floristería, o si también deseas trabajar para alguien en el tema también de eventos, en iglesias, decorando iglesias, en hoteles, o prestar tus servicios para grandes empresas que te pueden contratar por estabilidad. Esto te va a ayudar a ti a generar ingresos extras o tu propio negocio. Esto es para ti. Me presento, soy Vanessa Salazar, soy licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. Tengo dos diplomados que hice en el exterior, uno como diseñadora y decoradora de eventos y flores, y el otro como organizadora de eventos y wedding planner. Y tengo mi negocio por más de siete años de organización de eventos, tuve una floristería, tuve un negocio online de flores, y también fui docente en un instituto donde impartí clases de diseño floral básico, intermedio y avanzado, también de etiqueta y protocolo, y organización de eventos. Y tengo un taller, un curso que hice por muchos años, más de cinco años, donde impartí cómo realizar abuelos florales. Eso lo hice de manera presencial, y ahora te lo quiero ayudar y transmitir de manera online. Te presento el curso El Negocio Rentable de las Flores, el cual es un nuevo sistema en el cual tú vas a poder conocer todas las herramientas que a mí me ha costado aprender. Te voy a dar todo lo que yo por años he pasado y he tenido que aprender a través de mi experiencia. Así que lo quiero resumir para que tú puedas emprender tu propio negocio y sea un negocio rentable. Y te voy a dar aquí todas las herramientas. Vas a aprender a través de 50 lecciones, más de 50 lecciones, todo lo que necesitas saber acerca de las flores. Y también vas a aprender a realizar más de 27 arreglos florales. Esto te lo quiero decir que esto ya es una realidad. Tú lo puedes acceder el día de hoy. Además de que tú puedas acceder al curso, te tengo más sorpresas. Te vamos a dar cuatro bonos a regalar, obsequiar cuatro bonos adicionales. El primero va a ser un bonus para que tú aprendas a realizar un arreglo navideño. También vas a obtener un PDF acerca de cómo realizar las estructuras de diferentes diseños y arreglos florales para que tú puedas ver la colocación de los mismos. También vas a tener cómo realizar un arreglo de flores con frutas y también otro en forma de helia. Todo esto te lo estamos obsequiando. Adicional, te cuento que tú pertenecerás a un grupo privado en Facebook, en donde tenemos una hermosa comunidad de diseñadores y decoradores, en los cuales a través del mundo vamos, todos mis alumnos nos vamos dando apoyo y compartimos mucha experiencia enriquecedora. Adicional, vas a tener el soporte vía WhatsApp que nosotros siempre te vamos a dar. Nunca vas a estar solo, siempre vas a tener nuestra guía y nuestro apoyo para cualquier consulta, soporte, pregunta que desees. También otro beneficio que te estamos dando es que vamos a tener clases en vivo. Sí, vamos a tener clases en vivo cada cierto tiempo en donde nos conectamos, nos reunimos todos los alumnos. Nosotros te decimos qué materiales vamos a utilizar para esta clase y impartimos esa clase vía online, pero va a ser en vivo. Aparte de eso, tendrás todo nuestro apoyo, todo nuestro soporte. Te cuento también que vas a obtener tu certificado al terminar el curso. Todos estos beneficios son tan hermosos y tan exclusivos solamente para ti. Así que te invito el día de hoy a darle clic aquí abajo, acceder al programa. Tenemos pocos cupos, es la oferta por tiempo limitado. Así que dale clic aquí abajo y nos vemos dentro del curso. Hola, ¿cómo están con todos? Bienvenidos a este video que vamos a hacer explicándoles todo lo que se refiere, qué consta dentro de nuestro curso El negocio rentable de las flores. Mi nombre es Vanessa y les voy a mostrar un poco qué nomás tenemos dentro de nuestro curso. Entonces, nuestro curso consta en total de 51 lecciones, como podemos ver acá, y son más de 27 arreglos florales que ustedes van a aprender. Y bueno, aquí por ejemplo empezamos con introducción, cómo acceder al acceso al grupo privado, a las redes sociales, conceptos teóricos que siempre es importante conocer, como los elementos del diseño floral, los materiales que vamos a necesitar, los colores de los arreglos florales que es tan importante que muchas personas desconocen al momento de realizar y lo hacen de forma empírica. También el cuidado de las flores, la limpieza, cómo hidratar el oasis, también cómo hacer la mecánica del arreglo floral. Nosotros enseñamos las cuatro maneras para hacer la mecánica del arreglo floral. También tenemos, por ejemplo, diseño ramo estilo coreano, van a encontrar, por ejemplo, arreglo con frutas y chocolates. Por ejemplo, aquí tenemos uno de nuestros arreglos, vamos a ver un poco. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cómo vamos realizando los diseños florales, les vamos indicando todo lo que ustedes necesitan, el paso a paso, el diseño. Vamos haciendo diferentes tipos de arreglos y ustedes pueden aprender aquí y hacer las técnicas, la manera, cómo proyectarse dentro de esto. Que ya son unos chocolates. Y yo creo que ahí estaría, porque estaría este arreglo de acá. Vamos a ver cómo nos queda, qué les pareció este diseño en media luna. Comenten. Miren, aquí tenemos nuestro diseño en media luna, les enseñamos todas las herramientas, las técnicas que ustedes necesitan. Y así tenemos varios, varios arreglos. Entonces, como les menciono, ustedes van a adquirir el conocimiento de hacer diferentes. No se nos vea el oasis y lo vamos a cubrir totalmente. Entonces, vamos a cortarles así, súper pequeñitos, súper... Les enseñamos el paso a paso, qué materiales ustedes van a necesitar para hacer eso. Y así tenemos varios. Tenemos arreros para funeral, corporativo, el ramo de novia, el azar del novio. Hacemos bastantes, bastantes arreglos para que ustedes puedan acceder y ver. Tenemos el antes y el después. Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos, mis amigos. Mi enseñera quedaría súper, súper chévere. Por ejemplo, este que es un diseño floral en 3D para que ustedes puedan ver. Y también lo más importante también es que ustedes pueden ver cómo sacar costos porque muchas de las personas adquieren el conocimiento, la habilidad para hacer los diseños florales, pero no saben qué más hacer, no saben cómo manejar su negocio, no saben cuánto cobrar, no saben cuánto es su ganancia. Entonces, aquí les enseñamos cómo sacar costos, cómo sacar proveedores. Cómo tomar fotos y manejar los códigos dentro de esto. Cómo proyectar su negocio. También hay herramientas útiles para ustedes proyectarse dentro de este negocio de las flores. Tenemos su certificado al momento de finalizar y mucho más. Así que yo te invito a que, si estás viendo este video, dale click y accede a nuestro curso inmediatamente. Estaremos gustosos de tenerte dentro de nuestro grupo privado. Chao, chao.